¡Mía! 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 Que es verano, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verano, ¿no? ¿Quieres anunciarlo tú? Es que estamos diciendo... Es que... Hemos hecho un gesto bonito hacia ti, yo creo que es... Que nos hemos dado cuenta que desde hoy, ¿no? Desde ayer... Pasa una cosa, no lo hemos querido anunciar para que no estuvieses tú ahí en ese sitio sombrío, triste. ¿Quieres decir tú, en plan, como si fueses la pregonera del pueblo, anunciarlo? Pero, ¿y cómo anuncio que es verano? Hombre... Hombre, molaría... Cantando molaría, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Cantaría... ¡Bien arrebatado! ¡Bien, bien arrebatado! ¡Bien arrebatado! ¡Bien, bien arrebatado! Y la gente dirá, ¿y por qué canta esto? Es bastante veraniego, ¿eh? Claro, porque es mía, entonces... No, pero... Ya está, y así celebro yo el verano. Vale, pero... ¿Crees que puedes hacer un bien arrebatado, bien arrebatado y luego, para decir, ya es verano, chavales? Ah, no, venga, vale. Bien arrebatado, bien arrebatado y presento el verano. Eso es. Tienes que bailar conmigo. Por supuesto. Yo ya te he pillado el rollo. Pero quieres... Espera, perdón. ¿Qué tipo de baile quieres? Eh, tú le das a la bachata, ¿no? Pero bachata... No, pero bachata... Es que... Es que si bailo bachata aquí, puede no haber programa, ¿eh? Bueno, que haga un ritmito de reggaetón, así como estaba siendo... Yo hacer baile veraniego. Tu perrea. Vale. Vale, dale, dale. Pero estaba haciéndote más salsa. ¿Pero quieres más reggaetón o qué quieres? Salsa, salsa. Bueno, salsa, venga. Yo salsa también sé. Viene arrebatado, viene y viene arrebatado. 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 ¡Llegó el verano, caballero! ¡Hala! ¡Bravo! Muy bonito, ¿eh? Guay, ¿no? Me gusta más que yo te he dicho, di, llegó el verano, chavales, y tú has tirado a llegó el verano, caballero, ¿eh? Como... Señor, yo... No, es que caballero, lo digo mucho. Lo sé, lo sé, lo sé. A ver, es como se le diría a este señor, que también celebra así, ya verano, caballero, que ya estamos así. Vale. Empezamos. Vale, bueno, antes de sentarte, es que lo he dicho antes, que tú viniste. ¿Qué fue, en junio o así, el año pasado? Hace justo un año que salí de Operación Triunfo y la primera entrevista fue aquí. ¿La primera entrevista? ¿Y había público o había...? Había público, pero no tanto como hoy. Era como así, estaban como separados. Yo creo que cuando había cinco, algo así. Sí. Toda la gente que vinisteis en esas dos o tres semanas, os lo agradeceremos siempre, porque vinisteis a Vietnam, vinisteis a la guerra, así que estamos encantados que ahora que ya la cosa, la gente empieza a sacar la cabecilla, haya vuelto un aplauso panía, que venía la resistencia. Gracias. A ver. Bien a ver, bien a ver. Vale. Vale. La entrevista. ¿Estás bien? Yo sí, genial. Vale. Ah, bueno, perdón, perdón. Yo bastante bien, sí. Es que, a ver, hoy... Uf, es que ni lo había dicho. En realidad, habíamos anunciado y todo. ¿Lo habíamos anunciado? Sí. Sí, ¿no? Se ha llegado a anunciar. Lo ha puesto Álex, Pinacho. Hay que decirle a Álex que se espere un poco más antes de ponerlo, ¿eh? Ibas a venir con India Martínez, pero se ha encontrado mal, se ha puesto medio mala, no sé. Se encontraba mal y no ha podido estar aquí. ¿Qué me he comido su catering? ¿Cómo dices? ¿Qué me he comido su catering? Tal cual. Es un tejón, ¿eh? En cuanto me he enterado, oye, que no viene India, he hecho por arriba, fuá, he pillado todo, los sándwiches, los dulces, todo, todo. Pues que está guay tener aquí un perro callejero, ¿eh? Ya bien. Oye, tengo que decir una cosa. Sí, bueno. Que el año pasado, cuando yo vine, no me caíste muy bien. ¡Oh! Pero... ¿Por qué? No sé, porque me hiciste una broma que yo no entendía, Nacho para arriba, Nacho para abajo, que es mi fisio, que era tu fisio también. Yo no lo entendía. ¡Ah, coño, Nacho! Pero ahora ya me caes mucho mejor. Perdona, ¿eh? Solo puedo decírtelo. Me lo dijo él, es un hijoputa. ¿Quieres hacer el choque de puño de...? De colega. De colegui. Venga. Te perdono por aquel rato. Oye, que tú me caes bien desde el primer momento, ¿eh? Ya, pero... Pero como me hiciste una broma que no entendí, era muy raro todo, dije... Uy, este hombre no lo entiendo... Bueno, a ti... A este hombre no lo entiendo mucho, dije. A ti te cae bien desde siempre. Y a mí siempre me cae bien. Yo me acuerdo aquel día que viniste en día que luego me dijo Marcos... Joder, vaya tía, que bien me ha caído, es una tía puta madre. Los demás invitados me caen fatal, una puta mierda. Pero esta chavala... Sí, me lo dijo, ¿eh? Bueno, pues colegas, ¿no? Hombre, claro que sí. Que canta guay, ¿eh? Una currante ahí, joder. Efectivamente, es que he estado viendo antes también de la entrevista del año pasado algunas cosas y tal, que hablamos de lo de Londres 2012 y tal, que tú habías estado allí de voluntaria, no sé qué, y ahora hay olimpiadas otra vez. Ya, pero ya no voy a ir. Ya, ya, pero las vas a ver. Estás de Tokio, ¿sí se hacen? Sí, claro. Te recomiendo pruebas, hay una nueva, ¿eh? Escalada. Ah. Hay escalada de velocidad. Sube los chavales y suben como... Todo hace. Sí, como un animal. Ah, pues mira. Te la recomiendo bastante, ¿eh? Interesante. Está bastante guay. Vale, pues lo veré. Vale. Y luego está también el de... ¿Has visto en las olimpiadas la que pusieron, que parecía de bromi, la de las camas elásticas? No sé. ¿Alguien ha visto eso? Solo ha visto él. Alguien ni lo sabe. Hay uno que es de dar saltos en camas elásticas. Qué guay eso, ¿eh? Sí, ahora, como para deporte, no sé, pero... Bueno. Y han puesto breakdams también este año. Eso sí que mola. Es que yo bailo, entonces me gusta. ¿Podrías competir? No. Hombre, ojo, ¿eh? Si pasas de ganar la operación triunfo a ganar medalla de oro en breakdams en Tokio... No, no, no. No. El break no es lo mío, pero me gusta. Vale. Eh, vale. Eso en cuanto a este previo. ¿Quieres...? A ver, es que antes tenía aquí... A ver, pon, pon. Bueno, a ver, es que ahora viéndolo, esto es lo de las camas elásticas. Hostia, qué guay, ¿no? A ver, es que es verdad que viéndolo ahora no está mal. Pero si piensen algo, claro. O sea, además van sincronizados. Sí, sí. Como el deporte está súper. A ver, hombre, es verdad que ahora viéndolo, es que no lo veía. Sí que está medio guapo, ¿no? Está guapo entero, ¿no? ¿Voy a tener que recoger cable? Esto tiene que ser dificilillo, ¿no? Sí. Yo creo que se nos daría mejor eso. Gracias, Miguel. Perdón, te iba a decir antes que antes tenía aquí las cosas que me había preparado Elena para India y tal. ¿Quieres hacer alguna pregunta de India? A ver si la sabes tú. Solo hago una sobre ella y luego ya las tuyas. Me voy aquí al sector de las preguntas de India y te hago alguna al azar. ¿Al azar? Sí, India Martínez. Vale. ¿De qué página? La doce. ¿Esta? ¿Quieres esta? ¿Te hago esta? Contesta tú por ella. Venga. ¡India! Yo nunca lo habría hecho así, pero... Uno de tus discos se llama Te cuento un secreto. ¿Te refieres a un secreto tuyo o de otra persona? ¿Qué crees que habría dicho India? Ella habría dicho un secreto suyo. ¿Por ejemplo? ¿Un secreto suyo que...? Cuenta uno. Cuenta algún secreto de India. No sé, no sé, que me puedo inventar ahora, no sé. Cuenta algo que te haya contado ella. Eh... Habéis estado bien grabado un tema juntas y tal, ¿no? Sí, pero no me ha contado secretos, caballero. Algo te habrá contado. Secretos no... Ah, sí, que soy la primera colaboración femenina que hace. ¿En serio? Sí. ¿Con quién había colaborado ella? Antes creo que lo había visto por ahí. Con... Normalmente creo que ha sido solo con chicos. Vale. Y... Y ha sido la primera colaboración. Es verdad, tengo aquí una lista que ponía antes, que fíjate que lo he tachado, porque como eran cosas suyas ni lo he querido leer. Efectivamente. Casi lo quemo. Eh... Paulo Gonzo. ¿Quién es Paulo Gonzo? Una colaboración de India. Vale, luego esto lo quitamos. Esto no puede importar. Pitingo. Pitingo, sí. Pablo Alborán. Pablo Alborán también se quiere, claro. David Bisbal. ¿Has colaborado con David Bisbal? Sí. ¿Reconoces? Personalmente no, pero sí. Pero ahora... ¿Estás contestando como Nia o como India? Ahora estoy contestando como Nia. ¿Quieres que conteste como India? Primero como India, luego como Nia. Venga. Vale, ¿conoces a David Bisbal, India? Claro, nos llamamos súper bien. Vale. ¿Algún secreto de David Bisbal? Ojo a esto, eh. Ojo al bucle, eh. Que no le gusta la tortilla con cebolla. Qué cabrón. Oye, ahora como Nia, a mí tampoco. Con cebolla. Me gusta ir llevándote a un punto psicológico y tienes que ir aclarando quién habla ahora, eh. Ahora soy Nia, David. Vale, y ahora como Nia. Es que... ¿Por qué no ha venido Bisbal aquí en cuatro años? Esto es que... Algo está pasando, eh. Estoy viendo la foto de As. Siempre que le preguntamos está en mitad de una vuelta. Es que... Es verdad. Estás ahí. Hazle Zoom, Miguel. Yo es que siempre que hablo de David Bisbal pienso que está pasando eso en tu casa, eh. Estaba viendo... Concano, cuidado, que te cojo. Pero ha cambiado mucho. Déjalo un poco que la gente sueñe con esto. Hazle un poco más de Zoom. Fua, flipas, eh. Vale, vale, vale. Vale, vale. Eh... ¿Por qué crees...? Espera, tú no lo conoces en persona, ¿no? ¿A quién? A Bisbal. ¿Quién soy? Nia. No. No, no lo conozco, caballero. Joder. Es que es más obvio. A ver. Vamos a ver. A ver, que responda algunas como Bisbal también, ya que se ha puesto... ¡Venga! A ver, yo he tardado... Llevamos cuatro temporadas haciendo el programa. Mi objetivo es que en algún momento llevara a los entrevistados a un punto que me dijiste quién soy. Sí. Pues mira, ya lo has conseguido. Así es, ahora es que estoy contento. Eh... Vale, pero ¿y qué opinas como Nia de Bisbal? ¿Por dónde...? Si tú fueses el programa de La Resistencia... Es que no ha venido nunca en cuatro años, ¿eh? Supongo que se lo habremos ofrecido, ¿no? Seguramente si se lo hubiesen ofrecido hoy, hubiese... ¿En plan no puede venir niña? Ah, no. Hoy no, porque él tenía... Hoy abre concierto él. Empieza su gira. ¿Por qué lo sabes? Porque Sebas va a cantar. ¿Quién? Sebastián Yatra. ¿Sebas va? Ah, perdón. Sebas va. Eh... Bueno, perdón, perdón. Se me ha olvidado esto. Sebastián Yatra, mi mejor amigo. Tu nuevo mejor amigo, porque tampoco... Vino aquí, me invitó a la final del máster de tenis. Y estuvimos allí como amiguis, ¿eh? Qué guay. Fue bastante tenso al principio, ¿eh? Normal, porque seguro que no tenían de qué hablar. Porque la noche de antes me dijo, David, es que quiero ser tu amigo y tengo mucha presión. Hostia. Y entonces... Mira, 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 mira cómo estuvimos todo el rato, ¿eh? Míralo. Mira, ¿eh? Sube un poco para arriba, Miguel. Claro, yo sé lo que estoy intentando hacer. Ah, es que no se ve, no se ve. Pero no se ve quién está allá arriba. Es que arriba estaban Ayuso y Almeida. No, la verdad es que ese palco es sensacional Mira Figo como nos Figo diciendo, son rojos, eh, todos Me cayó muy bien Sebas, eh Luego ya no nos hemos visto porque ya no sé Pero es muy majo, eh Sí, es muy guay Es un niño muy bueno Porque claro, tú os conocéis ahora porque habéis hecho Esto está bastante, esto está guapo, ¿no? Sí, está muy guapo Cuéntalo Hemos hecho, era hace una vez pero ya no Que es una serie que se va a estrenar En Netflix Es una comedia musical Y es la primera serie musical que hace Netflix en España Vale, ¿y estáis tú y Sebastián? Bueno, no son nosotros dos, hay más gente Yo por mí Pero Pero sí, estamos nosotros dos, como no Rosy de Palma, Cien y Sandía Perfecto, perfecto Vale, pues eso Que hemos terminado de rodar hace poco ¿Estás contenta? Estoy súper contenta porque es lo más la serie Bueno, para mí Es posible que la serie eres una vez pero ya no Esté inspirada en A ver Esté inspirada en esto Vale, bueno, ya está Vale, tenías ¿Tenías alguna Tenías de niña alguna vocación infantil en plan de Me gusta no sé qué cosa, me gusta esto, me gusta la carpintería Me gustaría ser... Mecánica Mecánica Quería ser mecánica porque... ¿De qué? De coche Dios Porque mi abuelo trabajaba como electricista en el ejército Y yo lo veía a él con el mono y sus cosas ¿Era militar? ¿Electricista militar? No, era civil pero trabajaba para el ejército ¿Era electricista pero no militar? Digo, porque le da un punto extra Vale, sí Si tú quieres que sea militar, era militar Vale, trabajaba en el ejército Sí, pero como civil no trabajaba como... Era militar Vale, era militar ¡Callero! ¿Era electricista militar? Vale ¿Y tú querías también arreglar coches? Sí ¿Y qué pasó? ¿Dónde se torció? Que me gustaba la música de repente y dije... Voy a cantar Preferiste cantar a estar cambiando el bastidor Sí ¿Pero tienes conocimientos? Que vale, ninguno ¿Cero? Cero O sea, tú ahora mismo una motillo que será más fácil Se le estropea el radiador y tú... Ahí te quedas Ahí me quedo No sé ni mi coche No sé a cuándo se me rompe No sé ¿Es diesel tu coche? Eh... Sí No Hostia, vaya duda Es gasolina, gasolina Es posible que te haya pasado alguna vez De meter una... De meter diésel y que fuese... Echar lo que no es Sí, eso es Pero sabes que está... El tubo está hecho para que no entre Sí, pero si... O sea... El líquido entraba Así que... Yo le puse y luego el embrague empezó a fallar Y claro Esto le pasó una vez No sé si tú conoces ¿Conoces a Dani Huiza, el futbolista? Uno de los ídolos del programa No ¿Habéis visto este vídeo? Dani Huiza es un futbolista que era un maquinón Y era un cachondo Y salió un vídeo en el que decía Que se había equivocado echándole diésel Y era gasolina Y le preguntaban Pero si no entraba ¿No entraba el tubo? Claro, pero te decía No, dice No entraba Pero lo que dice Es que me alejé un poco Y lo eché a chorro Que pro Ese sí que es pro El tío dijo A ver El tío en vez de decir igual 200 Dijo A ver Aquí yo creo que se habrá roto Pero yo creo que lo voy a echar Echándole diésel a un Ferrari F40 Claro Y el coche llorando No, por favor Vale Es verdad que Vale, antes de seguir Antes de seguir Es que tenemos una La invitada VIP Es japonesa Sí, ya lo he escuchado antes Y nos ha dicho que no hablemos rápido Vale Acercarle un micro a Namiko Pues yo tengo un problema con eso Porque yo hablo Yo hablo muy rápido Hablas rápido, sí Y encima con el acento canario Muchas veces no Entre el acento y lo rápido Namiko, ¿cómo lo estás llevando? Muy mal Pobre Algo, ¿te has enterado de algo? Sí, ¿no? Desde el principio Sí, de lo que llevamos de entrevista con Nia ¿De qué te has enterado? Ha cantado Primero Y después ya estoy perdido Y ya está Caballero Ha cantado Y el reto Ha aceptado así, ¿eh? Miren a Namiko viendo la entrevista Como, como, bueno Bueno, vale Voy a intentar acordarme Y en algún momento hablar más lento Pero no lo puedo No sé No te lo puedo asegurar Gracias, ¿eh? Vale, muchas gracias Vale Elf Que muy maja Namiko He dicho que me caes bien Pero que no estás sorda Que lo que quieres es que hable de paso Vale, perdón Que me caes bien, he dicho Esto he entendido Gracias Vale Vale, ¿quieres que pongamos ya...? ¿Presentas algo, no? Sí Espera que te voy a dar un regalo Uh, mamá Pues mira, primero El libro de India El libro de India Que como ella no ha podido Ahí No seas así, caballero No, no, perdón Perdón, perdón Está mala que habrá pillado Gastronteritis o cualquier cosa Pero ¿por qué me lo das? Otra vez Para que me lo vuelvas a entregar Vale, pues por favor Con cariño Es el libro de India Que como no ha podido estar Pues me lo ha dado Para que te lo dé Estar ahora mismo en el váter Con las manos así Puesta de ayuda, Dios mío Bueno, el caso El libro de India Y ahora también he traído Vale Mi EP Vale Que sale el 9 de julio Vale, esto lo pongo aquí ¿Este es para ti? ¿Y pi? Sí, y pi Vale Pero lo presento bien, ¿eh? Espera que voy a darle también Una a Ricardo y otra a Grisa Vale Pero va con dedicatoria y todo Sí Joder, qué maja Es que ya sabía yo Además sale el 9 El 9 de julio Que es nuestro primer día de vacaciones O sea que llegó el vegano Caballero Caballero Vale Lo presento Pero perdón Porque el suyo está dedicado El tuyo también está dedicado Pero está dedicado por dentro No lo vais a dar tan fuerte Lo leo Lo leo, ¿no? Sí, léelo Es bonito además Es una dedicatoria bonita Mi niño Presento la salida de mi primer trabajo Después de un año En el sitio donde empecé Muchas gracias Espero que siempre te cuides Estás precioso, caballero Gracias Muy bonito Perdón Efectivamente un día más Es que Miguel se ha vuelto a dar cuenta Que efectivamente a Jorge Ponce Una puta mierda una vez No se lleva Ay, caballero O sea, arriba hay más Perdón Vale, da igual, da igual Jorge, que le den por culo Que estuviese aquí Claro, es que claro Yo cuando estuve aquí la otra vez Estuve con ustedes tres Que estuviese aquí Y hoy estoy con ustedes tres Si quieres estar ahí arriba en control Pues que le follen Vale Claro, es que Nia Ha venido a Resistencia A echar un rato A bailar A comentar movidas A intentar que se entienda en Japón Esta entrevista No lo está consiguiendo Bueno Pero lo que sí que ha conseguido Es presentar Su primer EP Yo creo, ¿no? EP Que se llama Cuídate No ha sonado ¿Cómo que no ha sonado? ¿El qué? Al lado de esta foto A ver, es verdad que Poner el disco de Cuídate Al lado de la foto de Leiva La verdad es que es precioso ¿No ha sonado la música? Ahora, ahora sí Ahora sí Vale Hemos hecho una presentación Que te cagas Ya pues Vaya que da Me ha quedado con los plátanos Y todo súper canario Vaya que da Vaya que da Vale Esto es guay Sí, genial ¿Quieres que ponga? Bueno, sí, espera Espera, que ya que estoy aprovecho ¿Hay más regalos, perdón? No, ya no hay más regalos ¿Qué más? Vale, la bolsa a ver Que no se pierda Es que a veces me llevo cosas De aquí a mi casa Y me viene bien Tener esto en el caberino Pues mira Que Un día me llevé Mis propios calzoncillos A casa en una bolsa Porque me cayó una cosa ¿Pero iba sin calzoncillos? Sí Hostia Pero para no llevarlos Para no dejarlos aquí Me los llevé en una bolsa ¿Iba fresquito? Iba bastante agradable La verdad Bueno La verdad que sí ¿Ves? No hay mal que por mí no venga Por supuesto Perdón, ¿qué ibas a decir? Que iba de sillo Me había olvidado Ah, que No, que hago concierto Aquí en Madrid Uf, espera Se hace promoción Claro Lo apunto El 19 de septiembre En el Teatro Fígaro Hago concierto aquí Buen teatro Y el 17 de septiembre En Barcelona En la Sala Bikini Vale ¿Quieres que pongamos Tenemos videoclip De la canción esta, ¿no? ¿De mi luna llena? Sí Es la que has hecho con India Es la que he hecho con India Y es el single principal De Cuídate, de LP Vale Pues ponedla de verdad Voy a verte En cada espacio Y hasta en esta habitación Así que Voy a amarte Hasta que deje de latir Mi corazón Porque eres mi sol Y mi luna llena Está muy bien, ¿eh? Gracias Bastante buen tema, ¿eh? Está bastante guapo, ¿eh? Muchas gracias Enhorabuena, muy bien Además, el videoclip bonito Buscando puramente Que esté bien iluminado Muy bien De verdad, aquí un trabajo Sensacional, ¿eh? Gracias Es que me guste Apreciar estos detalles, la verdad Oye, ¿y los plátanos? ¿Cómo estarán, tío? Verdes Perdón ¿Sí? ¿Se ven verdes o qué? A ver Están súper verdes Bueno, claro Tú eres canaria Claro Tiene pintita Apagarme la luz Para que se vea el color real Es que Están súper verdes Es que no se ponen amarillos, tío Son los Jordi Hurtado De los plátanos, tío No, perdón Si te comes eso Te van a sentar fatal Ojo, no, no Ojo por aquí abajo, Marcos A ver, échate uno Que lo cato Ah, mira, por ahí, sí Ojo, este, ¿cómo lo ves? ¡Fua! ¡Fua! ¡Ay, cago en la mar! Casi, ¿eh? Estoy apacheando ¡Fua! Es que eso es que está maduro ¡Fua! Me van a estar ya los plátanos en la cabeza Ya lo veo venir Está maduro, se resbala Es que resbala un poco, ¿eh? No, pero ese está bien ya, ¿eh? Yo creo que este está bien, ¿no? ¿Pero dónde han sacado eso? A ver A ver, tú darte las palmas, ¿no? Sí, esto está bien para hacer galletas Porque para comértelo ¿Por qué? ¿Cómo para hacer galletas? ¿Galletas de plátano? Con avena ¿Qué dices? ¡Qué rico! Sí Y bizcocho también ¿Con esto? ¿Pero y por qué tiene esto así? ¿Se ha puesto como...? Porque se ha abierto Entonces se ha abierto Bueno, no, pero luego por dentro está bien Sí, no está malo Está bien Está bien ¿Te vas a acabar el plátano? Te lo he hecho a la boca No tiene huevos No se pongan a tirarse el plátano ahora Que me lo van a tirar en la cabeza Que ya te veo venir Entero, pero me lo tienes que tirar Rollo de proyectil ¿Sabes lo que te digo? A ver, voy a hacer primero esto En plan Tomahawk No, no, pero a mí me ha metido Es el plátano con alcohol No, no, no Primero yo me quito esto para no... Me vengo arriba, ¿eh? No tenemos el sitio de lavanda Que no se sabe si es el sitio de lavanda O un cuenco donde has hecho Macedonia Si le vas a tirar el plátano Me voy a poner por aquí Porque me va a tirar... ¿O quieres tirar el plátano tú? Los dos, lo partimos por la mitad No, no, que me cae mal Que la caigo mal Me lo va a tirar... No, te voy a tirar aquí Te lo voy a tirar con amor Te lo voy a tirar con amor Un poco de parábola, ¿sabes? Marco, gracias por prestarle estas cosas ¿Pero se lo haría yo sola? Tú primero y luego el tiro yo a otro A ver, perdón ¿Con parábola? ¿Va a ir con parábola o va a ir resto? Mira, voy a dejar la guitarra A ver, yo voy a intentar que vaya así Esto en la tele siempre está guapo Yo hago lo que pueda, ¿eh? Vale Ojo Voy, ¿eh? Soy tu foquita Espera, hombre, espera, espera Voy, ¿eh? Tíralo, tíralo ¡Hostia! ¡No! ¡Vaya boca, caballero! ¡Qué fuerte! Pero perdón, perdón Es que lo que más Lo que ha quedado más O sea, cogerlo ha estado guapo Pero la cara después Sin darte importancia de Sí, sí Estoy comiendo plata Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Perdón, mucha parte tuya de mérito Pero, joven, ya lo ha tirado muy bien No, no, lo ha tirado guay, ¿eh? Gracias, gracias Ya sí que nos caemos bien Oye, está de puta madre, por cierto Está rico, ¿no? Está en su punto, tío Hombre, plátano canario Lo mejor del mundo, claro Oye, qué rico Tiene ese dulzón ahí amarguillo Muy rico Vale, perfecto Se podría cantar, ¿no? ¿Qué vas a cantar? Pero bueno, perdón ¿El qué? A ver Perdón, es que siempre nos pasa lo mismo Si lo ensayásemos Voy a cantar Mi luna llena Que es el single Que se ha acabado con India Vale Y es el single principal de Cuídate Vale, perfecto ¿Y qué necesitas? Un micro Vale, tenemos Hay micros aquí Y a Grison y a Ricardo Si se prestan Vale Nos la hemos mirado un poquito Ah, ojo, ¿eh? Cuarta temporada Y se está empezando a ensayar cosas La hemos mirado un poco O sea, 15 minutos, ¿sabes? Tampoco te pases Vale, vale, vale Mi luna llena se llama Vale Ojo, ¿eh? Vaya guitarrilla Es que Marcos es que toca muy bien la guitarrilla Bienvenidos a Sigua Tanejo, México Bueno, claro Porque es un poco ranchera Es una ranchera Un bolero, ranchera Yo, para mí, es una ranchera Pero tiene también sus aires de bolero Es rancheroso, ¿no? Rancheroso Joder, espero no cagarla, tío Ricardo, ¿lo tuyo lo tienes controlado? Hace un previo de lo tuyo Para ver que lo tienes en manos Súper bien Ricardo, tócate, tócate tres o cuatro primero A ver Ah, pues son acordes sueltos Vale, vale Venga, le meto una intro A no estorbarme más Vale Estamos en la resistencia Presento el tema, ¿eh? Tú mandas, ¿eh? Tú pillas el tempo Estamos en la resistencia Y Nia Vamos despacito Nos lo gozamos Como lo habéis ensayado Lo presento, ¿eh? Estamos en la resistencia Y Nia va a cantar Ni luna llena All right Un aplauso para ellos Gracias Si las estrellas de mi cielo Son los lunares en tu espalda Que recorro con mis labios Que acaricio con el alma Que toco con mis dedos El amanecer cada mañana Si por ti daría la vida Yo te juro, no te miento Si libraba mil batallas Por un segundo de tu tiempo Por crecer a tu lado Juntos contra marea y viento Así que voy a verte En cada espacio Y hasta en esta habitación Así que voy a amarte Hasta que deje de latir mi corazón Porque eres mi sol Y mi luna llena Así que voy a amarte Hasta que deje de latir mi corazón Porque eres mi sol Y mi luna llena Amor ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias, chicos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué guay! Ha estado bastante chulo Te ha gustado He mirado por un momento para atrás Porque digo No sé qué está haciendo No, no, te lo agradezco No, no, estaba mirando Estaba mirando en pantalla además Para no mirarte nada más que la espalda Que estaba feo, claro Estaba mirando ahí Pero ha sido bastante bonito Enía, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Tenemos además ahora Una sorpresa para ti ¡Qué sorpresa! En cero De Movistar Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!